Pues muy buenas tardes caballeros, sed bienvenidos a una nueva serie de Europa Universalis 4 Hermanos, es el día de empezar una nueva campaña La campaña se llama Baltic Crusader o Cruzado Báltico Consiste en empezando con la Orden Libona o con la Orden Teutónica Tenemos que conquistar la Rusia entera, la región de Rusia entera Y convertirla al catolicismo Entonces es un desafío, sinceramente no es un desafío grande si tienes en cuenta la partida en completo Es decir que son unos 400 años de partido No es difícil en ese aspecto, lo difícil es el early game porque tienes que sobrevivir a muchas fuerzas Tienes que sobrevivir al Sacro Imperio, a Polonia sobre todo, a Lituania y a Moscovia eventualmente Entonces tengo una partida chicos que básicamente consiste en hacer reinicios al principio de la partida Hasta que Austria no te pone de rival Si Austria no te pone de rival, empiezas a jugar Si Austria no te pone de rival, existen posibilidades de que sobrevivas al principio de la partida En este caso hice varios reinicios hasta que no me puso de rival, creo Efectivamente, entonces yo ahora podría llegar a liarme con ellos Va a ser complicado pero es una posibilidad que llegue a liarme con ellos Entonces vamos a subirle relaciones a él Y voy a subirle relaciones a Orden Libona Orden Libona podría ser nuestra primera víctima Pero creo que necesito aliados hasta que pueda sobrevivir por mí mismo Vale, voy a optar por Orden Libona Vale, vamos a darle alianza Vamos a darle alianza Y como quiero que Austria me dé alianza Voy a intentar subir al límite de tropas navales y terrestres Vale, vamos a hacer Vamos a hacer 4 unidades de infantería Y haré algún barco en cuanto podamos Vale, voy a mandar a estos a comerciar Vamos a comerciar aquí mismo Vamos a ver como están puestos los comerciantes Obviamente recaudamos aquí Y estamos trasladándoles de Novorod Me parece que están bien puestos Perdón Me parece que están bien puestos porque no creo que puedas conseguir de otro lugar No tenemos misiones propias Esto es algo que yo creo que podrían introducir Si actualizan el DLC de CIRROM O cuando metan el parche gratuito a finales de año de Escandinavia Chicos que copio un pero sé que lo van a hacer Vale, podríamos mirar a quien rivaliza a Austria Dime que rivaliza al otomano, al papa Joder, si hubiera rivalizado a Bohemia hubiera sido algo bastante, bastante bueno, tío Vale, pues vamos a colocar A ver, a Bohemia sí o sí me parece interesante Me gustaría introducirme en el Sacro Imperio, ¿vale? No voy a rivalizar a Polonia de momento Vamos a por Novorod Ya por Brandenburgo de momento, ¿vale? Ok, pues vale, algo más que hacer Me faltan tierras de la corona Estamos en 29, o sea, si desarrollo o tomo tierras de la corona Vamos a estar bien Preferiría desarrollar ¿Qué es lo que menos me importa? El diplomático, ¿verdad? El diplomático estoy seguro que es lo que menos me importa Vale ¿Aquí cuánto me cuesta? 48 Tengo algún centro de comercio en Danzig De aquí es 55 Que estaría de puta madre Pero es un material malo, tío Es puto grano de mierda Tenemos materiales de mierda en general, ¿eh? En el país Bueno, aquí tenemos gemas Ojo Esto puede ser nuestro potencial económico Pero es un poco caro desarrollarlo ahora Vale, voy a meter un poquito de desarrollo en la capital Creo que es lo más barato Creo que es lo más barato ¿Me paso al límite de fuerzas? Vale, ahora quitaré algo Lo más barato efectivamente es Marienburgo Que es nuestra capital Pues venga, voy a meter aquí uno de tal Y así ya estamos de puta madre Ya estamos frescos Vale Vamos a colocar El estado religioso lo pondremos más tarde, ¿vale? Cuando tenga un poco de fuerza de la corona Voy a poner Eh... Claro, es que no puedo conceder monopolios, tío Realmente este está muy bien, ¿vale? Este lo pondría Pero puede que subamos la estabilidad Bueno, la queremos subir con un evento Así que lo voy a poner Vale, aquí no voy a poner ninguno más De la nobleza Este lo podríamos poner también Pero es lo mismo Encarece la estabilidad Supongo que lo podemos poner Y podría dar el monopolio de ganado Y de piedras preciosas Ganamos tres Si no pongo monopolios Podría poner algún consejero Lo cual creo que nos interesa Porque no ganamos muchos puntos en general Vale, aquí voy a poner patronazgo de las artes Vale, lo vamos a dejar así de momento Podría dar algún monopolio, ¿eh? Si queremos más tarde Vale, voy a poner un consejero Vale, necesito cancelar aquí un tío Que nos estamos pasando Y voy a poner un consejero de prestigio Y otro de moral, ¿vale? En cuanto podamos Nos cuesta once monedas de oro Vale, pues vamos allá Lo importante es conseguir algún En mi opinión, ¿eh? Algún aliado extra Algún aliado decente Se me ocurre Dinamarca Pero a Dinamarca se la queremos liar El tema, chavales El tema es que hay que hacer una guerra De humillación a Novoroth, ¿vale? A ver si podemos Vale, voy a elegir aquí un hijo de un mercader Por sacar un poquito de dinero Un 3-3-3 como heredero A la orden monástica, está bien Voy a poner uno de moral aquí Vale, vamos a esperar a que se hagan las tropas Y como digo Mi objetivo inicial ahora es humillar a Novoroth Chicos, mi partida pasa Mi planificación de partida Pasa por conseguir puntos de era Y desbloquear esto, ¿vale? Transferir vasallos en la paz Hacerle una guerra a Dinamarca Y quitarle Suecia y Noruega, ¿vale? Ese es un poco el objetivo ahora mismo La concederación Prusia Concedemos el privilegio De conceder a la... A la... A la... Concederación Prusa Tendría que mirar Tendría que mirar, chicos He perdido... Tierras de la corona, fuck Fuck, he perdido tierras de la corona No quiero forzarlas Es un 10% menos de impuestos Se va a notar bastante Pero claro Si quito tierras va a ser peor Si quito tierras va a ser mucho peor Vale Entonces Novoroth no sé cómo de fuerte está Le podríamos meter una guerra de humillación Tendría menos tropas que nosotros, seguro Voy a acumular favores con... Con Orden Libona Aunque yo creo que querrá venir 100%, ¿vale? Acumular favores Me vendría alguien un poquito de fuerza diplomática Polonia nos pone de rivales Y pasa a ser gran potencia, ok Necesitamos aliados, ¿eh? Para defendernos Sobre todo para que no nos quieran atacar Puedo completar la misión De tener más moral Y mantenimiento de tropas Pero eso vamos a esperar A estar listos para la guerra, ¿vale? Vale Tengo algún general decente Bueno, este tiene asedio Que nos puede acelerar bastante alguna batalla Algún asedio, perdón Y si... Se muere no pasa nada, ¿vale? Porque es una tremenda mierda de general Y de gobernante y de todo, ¿vale? Podría quitar el mantenimiento de las fortalezas Para ganar dinero ¿Qué quiero hacer con ese dinero? ¿Qué quiero hacer con ese dinero? Quizá con un consejo diplomático Gano 0-12 Hombre, tener más dinero en general Siempre es bueno, tío Porque podríamos sacar mercenarios Y facilitarnos más la guerra Y no gastar mucho manpower Eso sería, desde luego, muy interesante Voy a entrenar con estos Vale, la cosa es que Quiera venir Orden Livonia No sé a quién tiene de rivales A Novgorod, tío Tendría que querer venir Odobev Nos la suda No tiene manpower Es estúpido, tío Y ese está aliado con Bremen Y Orden de Livonia Ya digo Una opción inicial Es básicamente atacar a Orden Livona Porque es tu vecino más débil Y no está dentro del imperio Entonces algo como que podría hacer Pero prefiero no hacerlo Vale, no sé si esperar Directamente tener los favores suficientes Austria Tiene muchas relaciones diplomáticas Pero no es una locura Que Austria nos acabe siendo aliados Lo ideal sería ganarle una guerra A Polonia, obviamente Pero va a ser complicado Anticlericalismo Sacar un poquito de dinero A ver, todo el dinero que tengamos acumulado Nos va bien Como digo, seguramente saquemos mercenarios En algún momento ¿Vale? Nuevo Papa Tendríamos que mejorar relaciones con el Papa también ¿Eh? Vale Y la cosa que es eso Que quieran venir a la guerra Hacerle una guerra relámpago A No Por Oz Por humillación Y ya nos llevamos unos cuantos puntos De proyección de poder ¿Vale? Alianza de Hungría Qué bien me viene esto No había pensado en Hungría Pero para nada, ¿eh? Pero sí, sí, sí Del tirón, vamos No había pensado en Hungría, tío Pero ciertamente Hungría Está muy bien, tío Hungría vendría una hipotética guerra Lo malo es que va a ser complicado, ¿eh? Va a ser una guerra muy complicada, tío Pero bueno Realmente Polonia al principio No es tan fuerte Si es la mancomunidad más tarde Pues sí que es más potente Estetín me da alianza Es este país de aquí No veo por qué no Vamos a putear a Brande Para que nos expanda Y nos viene bien a nosotros en general Vale, tenemos 4 favores En principio con 10 favores Deberían querer venir a la guerra Con nosotros Vale, buenos suministros En principio tenemos una fuerza de alianza Bastante decente ahora Como para que nos quieran atacar Y en principio me gustaría no atacar a mí Vale, hasta que hayamos hecho algunas gestiones previamente A rollo conseguir dinero de No Por Oz Que además Moscovia le atacará pronto Y Moscovia también puede ser un buen aliado Al principio de la partida, ¿eh? Porque Moscovia O sea, obviamente tenemos que conquistar Moscovia en esta partida Pero Moscovia puede ser nuestro aliado Hasta que petemos a Polonia Una vez Polonia este ya más derrota desaparecida Pues ya es otra historia, tío Ya es otra historia De hecho probablemente suba ahora relaciones con Moscovia, ¿vale? Lo que no quiero liarme con ellos Porque quiero hacer una guerra independiente A la que hagan ellos sobre la mancomunidad, ¿vale? Vale, aquí nos quedan bastantes puntos todavía En cuanto declare la guerra No Por Oz Cosa que está pasando Ya deberíamos atacar nosotros Voy a atacar Voy a atacar, ¿vale? Vamos para allá Voy a sacar un ejército de mercenarios, chicos La compañía libre Quiero que me hagan los asedios Vale, le pondremos un general de Le pondremos un general de asedio Este no me da acceso Se lo voy a pedir ahora A los mercenarios Si que asedien ellos, ¿vale? Este barco He hundido esos barcos, tío Cagada mía Bueno, obviamente Vale, y vosotros Veníos para la capital A ver si podemos llegar antes que Rusia Sería clave, tío Llegar a la capital antes que Moscú Vale, y vosotros Os pongo este general de momento Y veníos aquí a O a Inger Malan Está bien tomar Neva A Inger Malan Por ir saqueándolas Y sacar un poquito de dinero, ¿vale? Ya que vamos a perder dinero Durante esta guerra Vale, ojo Porque no quiero pelear Ahora mismo en batalla Y así le quito también Un poco de ingresos A ellos, ¿vale? Tenemos que subir La moral a tope Por cierto Puse al tío de moral Sí Lo malo que una batalla defensiva Nos puede fastidiar bastante Están sacando tropas Vale, aquí estoy saqueando 0.69 al mes Tengo que tomar Neva No puedo llegar a Neva Vale, pues seguimos saqueando Aquí entonces 0.69 está bastante decente Cuando tenga la moral a tope Voy a hacer que ellos sean Los que lideren el asedio, ¿vale? Porque no quiero estar asediando Con mi manpower Vale, un nuevo heredero Un nuevo heredero Prefiero sacar dinero, tío Nuevamente Sacamos dinero Oh, Carl Josep Bastante decente Bastante, bastante Bueno, qué coño decente Es la polla, tío Está de puta madre Vale, si se nos queda ese tío Genial Y he pillado dinero, chicos Por evitar la deuda ¿Vale? Básicamente No puedo pasar a Neva Vale, vamos a seguir saqueando aquí Cuando termine el saqueo Nos moveremos a con ¿Vale? Por intentar sacar el máximo de pasta posible Va bien la cosa de momento Si tomamos su capital Vale, no esperaba que Odobet Trajera tantas tropas 5.000 hombres Con suerte Se matan entre los rusos Y ellos Y nosotros estamos de chill Aquí está Velocero a la izquierda Idealmente habría venido Orden Libona también Pero no está mal la cosa Vale Un Mostar de fuerza estaría bien Vale, están derrotados Y sin moral Supongo que irán hacia Neva O hacia Lucky No sé Ahora iremos a sediar Lucky Sin duda Novoroth ¿Qué tal vamos? Novoroth está full saqueado Y esto está a punto Un mes más Un mes más Vale, está saqueado del todo Vamos a con Idealmente me hubiera gustado saquear Neva Es mierda Aquí está Moscovia Yaya y aquí también Bueno, hemos tomado la capital Tío Me doy con un canto en los siguientes Hemos tomado la capital nosotros Está brutal Está brutal porque era nuestro objetivo de guerra Y realmente Ya difícil hacerlo Lo que pasa es que igual tenemos que largar la guerra Que tampoco nos interesa mucho Claramente no Porque Estamos perdiendo dinero y esas cosas Y ahora vendría Orden Libona la guerra Obviamente no la vamos a llamar El tema que queremos hacer aquí es Humillar Y reparaciones de guerra Y algo de dinero me gustaría bastante también Podría saquear la capital Pero es sobre extensión Tontamente, ¿no? Y no sé cuánto le saquearíamos No sé cuánto le saquearíamos Pero mejor que lo hagamos nosotros A que lo haga Rusia, ¿no? Es decente la capital Y serían más recursos a nuestra capital Creo que está bien Y no voy a expandirme por aquí en principio Vale, me gusta Vale, vamos a alargar la guerra entonces Igual tenemos hasta que esperar A que Rusia de la paz Seis al mes Vale, voy a quitar a los mercenarios de momento Vale, igual pillamos alguna deuda Pero no pasa nada, ¿vale? ¿Rusia cómo va? 39% Y querrá conquistar todo, ¿no? Solo tiene una reclamación Igual no conquista mucho entonces Vamos a esperar a que termine este asedio A ver si le bajan más las ganas de pelear Y Peskov y el resto nos están pidiendo acceso ¿No pueden llegar a alguna provincia? No, está todo un oborazo ocupado Llamada a la guerra Del orden Libona Porque los daneses tratan de conquistar Olsen Me parece bien defender esto No deberían poder ganarnos No deberían poder ganarnos en desembarco, ¿vale? Por tierra, sí, ¿no? Somos más fuertes que ellos Somos más fuertes Si hay batalla voy a pillar esto, ¿vale? Pillaremos un poquito de moral Y aquí vamos a tener que pillar una deuda Sí o sí Salvo que Puedo vender títulos Nada, pero esto es una troleada Son de 51 Bueno, no pasa nada Las podemos pagar más tarde Ven este asedio, por Dios Estamos al 57% Está cerca de darme ya la paz que quiero Que me están pegando Me están asediando en una provincia mía Vamos para allá De hecho tendría que haberme vuelto más rápido Preferiría, de hecho, no librar esta batalla Podemos no librar esta batalla si queremos Vale, prefiero no librar esta batalla, tío Porque esta batalla es una guerra Que ya está ganada Y no nos va a aportar nada Venga, un poquito más La cosa es si les petamos en desembarco Está muy bien, ¿sabes? No tenemos por qué librar Hacer mucho en esta guerra Y así sacamos unos favores con Con Livonia Está bien, ¿sabéis? 58, un mes más, yo creo Me fastidia el aseo bélico Eso sí que me fastidia, chicos Vale, aquí está desembarcando ¿Dónde? Reval Es fortaleza Es buena batalla para nosotros Venga, uno de enero Me dan la paz Vale, un poquito de oro Bueno, podríamos pedirle más pasta Para alargar la guerra Pero bueno Le estamos pidiendo reclamazos O sea, le estamos pidiendo reparaciones Creo Y humillación Vale, nos ponemos en 55 De proyección de poder Y hemos completado El objetivo de era De humillar a un rival Eso está muy bien Eso está muy, muy bien Lo que no sé ¿Dónde están las tropas De Livonia? No les pillo, ¿no? Vamos por aquí Porque no quiero que me dejen Encerrado Vale, ganamos dinero ahora Aunque sea poquito ¿Qué más cosas tendría que hacer? Tiene una ciudad de 30 De desarrollo No lo veo loco tampoco, ¿eh? ¿Cuánto hemos pillado? Juraría que he pillado ¿Cuánto he pillado, tío? No hemos debido No hemos debido pillar mucho En cualquier caso Vale, primera batalla Contra los suecos Tengo dos de choque Con este Y uno de maniobra Y aquí está reforzando Holstein Que va a ser Aniquilado también Bueno, un par de Stop Wipes Siempre vienen bien Aunque ya digo Que no me apetece En plan muchísimo No es que me apetezca Un montón Perder manpower, ¿vale? Y aquí están Asediando No, es que esta es una guerra Que hemos de librar Defensivamente Que nunca tome nocel ¿Sabéis? Me gustaría ser Siendo una teocracia Somos teocracia Por cierto Que no lo he comentado Tenemos reformas únicas De teocracia Menos mantenimiento De fuertes Más impuestos nacionales Podemos elegir entre esta Según vayamos avanzando Las iremos viendo, ¿vale? Porque no he jugado Mucho una te... Nunca con teocracias Y así las vemos Mazovian Me hace reclamaciones Obviamente Esto nos debilitó un poco Pero es que No quiero tampoco Que sea una mierda Mi aliado Idealmente me molaría Quitarle algo Rollo a Dinamarca Pero no creo Podamos hacerlo En esta guerra Han sacado tropas, ¿eh? Los guarros Esto es parte defensiva Es buena para nosotros Perfecto Vale, a ver si A base de alargar La guerra La acabamos ganando Obviamente Hay cosas malas Con esto Polonia nos puede atacar Por cierto Voy a quitar esto Y voy a subir Relaciones con Austria Y con Moscovia ¿Vale? El Renacimiento ¿A dónde ha salido? En Venecia ¿Vale? No está mal en Venecia De donde podría haber salido Es relativamente De lo más cercano Que tenemos a nosotros O sea que no está Nada, nada mal Vamos a quedarnos Por Memel Podría incluso Entrenar Porque todo el entrenamiento Que podamos sacar Es muy positivo De hecho Podría pillar un poquito De Manpower Aquí Mientras no ataquen Podemos ir Haciendo mantenimientos No sé dónde están Los ejércitos Ole 400 Van Power Toma No sé dónde están Los ejércitos De Orden Libona Soy sincero 7% Si no toman El Warscore Esto puede ir Bastante Hasta arriba Hasta 16 Vale Voy a subir El mantenimiento Vale Están nuevamente Asediando Reval Vale Dos de Warscore El tema Es que hay 18.000 tropas Voy a pillar Un préstamo Mierda No quería hacer esto Sacamos a la compañía Libre Porque los necesitamos Para esta batalla Y esperar Que esta batalla Dure bastante O sea Que este asedio Dure bastante El destino De Newmark Ceder Newmark A Brandenburgo Ganaríamos Un core Perdón Perdíamos El core Ganamos 100 ducados Y hay un tratado O rechazamos Puede que vayamos A la guerra Pero tengo aliados Que entrarían Todos defensivamente Lo que no sé Con quién está Aliado Brande Bastante gente Voy a guardar La partida Por lo que pueda pasar Seguramente Hay a guerra No contaba Con ese evento Sinceramente Igual debería Haberlo cedido Yo que sé Tío Ahora vamos A pelear Aquí Vale Ahora vamos A pelear En cuanto subamos El Las soldades No sé Donde están Las tropas Ah Está cediendo Por ahí Mira ni tan mal Producción O impuestos En osterode Que no sé Dónde está Osterode Aquí Aquí prefiero impuestos Es que realmente Producción No nos interesa En casi ningún sitio Más en estas fases De la partida Vale No sé Es posible Que perdamos Esta batalla Cuando estemos Con la moral A tope Voy a atacar Puedo subir Crecer hasta el límite De fuerzas Pillar un poquito Más de moral Aquí nos la jugamos Hombre a ver A lo tonto Livonia está Haciendo cosas Pero Me necesito que aguante Una tirada más Vamos a sacar Rollo para llegar El 1 de febrero No caigas ahora Vale Llegamos el 3 de febrero Vamos para allá Podemos perder Perfectamente Esta batalla Ganamos Perfecto Muchos tío Bélico Tenemos Es por el puto Bloqueo Chicos Es por el puto Bloqueo Pero bueno A él ya le han bajado Las ganas de pelear Vale Voy a volver Con mi ejército Principal Rollo Para aquí Y con este Podríamos Asediar Vivo O alguna cosa Así No sé Si podré Hay batalla Aquí Contra ¿Quién? Ah Con estos Ah No le puedo Reforzar Fuck Tío No me pierdas Esas batallas Cabrón Vamos para el sur Esto es aquí De momento Ah El 16% Tío El problema Es el hastío Bélico Esto nos está Jodiendo Un montón Mucho 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 Nos está Jodiendo Y no quiero Bajarlo Tío Porque es Absurdo Es que Si Livonia No jugase Ofensivamente Estaría Hasta bien Voy a subir Esto Vamos a subir La tecnología Administrativa Con esto Sigamos Entrenando Podría sacar Generales Para sacar Manpower Lo hago Estamos en Cero Tenía que sacar Cinco Generales Cinco Por cinco Doscientos Cincuenta De poder Militar Y no Subiría La tecnología Que es Importante La primera O sea Que no Debo Vaya Defensa Fuerte Menos Mantenimiento En tierra Hombre Defensa En fuerte Tampoco Estaba Mal Vale Estamos al Dieciséis Por ciento Pero aquí Hasta que No den La paz Ellos Pues supongo Que va a ser Complicado Si consiguen Un poquito De Profesionalismo Tío Y esto Quien es Riga Aquí Que tienen Son trece Galeras No podemos Pelear Es que Necesito Ganar Otra Batalla Como Es Estoy Estoy Por sacar Manpower Otra Opción Otra Opción Es Explotar Desarrollo Militar Mierda Mierda Tío No quería Hacer eso Pero aquí Podría hacerlo Un poco Es un poco Duro Esto Pero bueno Nada Voy a sacar Cinco generales Chicos Me falta Uno Y me hace Alguno Decente O sea que Mira No está Mal Echamos A este Y a este Vale Y con esto Bajamos Los criterios De reclutamiento Y ponemos A este Señor Que tiene Maniobra Y tiene Choque No es Un dos Estrellas Que raro Deja De entrenar Vamos moviéndola Aquí Que va a haber Otra batalla Vale Tenemos que esperar A que subamos La moral a tope Dos meses más Yo creo Vale Llegamos bien Llegamos bien El tema es que ha bajado Mucho el warscore Ganas medias Lo bueno Que no se rendirá Vale Atacamos en abril Muchas tropas Tienen Muchas Muchas tropas Tienen No sé Si ganamos Esto No ganamos Esto Ni mi coña Yo creo Yo lo he intentado Con todo Macho Si toman Reval Es muy F A ver Puedo volver A atacar Porque han movido Tropas Para el norte Si llegásemos A tiempo A este asedio Uff Han roto Fortaleza No creo Que llegue Ni de coña Puedes estar Sin manpower También Espérate Que por aquí No sé Si podría pasar Se me ha bloqueado El camino O sea Que no Nos queda Otra Ha terminado La guerra Vale Paz blanca Perfecto Tío Perfecto Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Madre de dios Mucho esfuerzo Quizá Quizá ha sido Mucho esfuerzo Pero bueno Hemos sacado Unos favores Con la orden Libona No sé cuántos Tendremos 55 favores Chicos Ahora nos acompañarán A la guerra Que sea Y hemos hecho Que sobrevivan Que no está mal Vale Estos van a entrenar Ahora como Desgraciados Desastre El de manpower ¿No? Joder Bueno Si subo la estabilidad Lo podemos salvar Lo que será carísimo ¿No? 102 Necesito un evento De estabilidad Esto saldría en Esto saldría en el 60 Tengo 8 años Tío Está bien Tengo 8 años Ganamos 1 Aquí Voy a poner un tío Mira Menos costo de estabilidad Perfecto Tío Vale Lo vamos a subir Y lo puedo volver a subir Con 92 puntos Vale Está bien Está bien Tío No es el fin del mundo Vale 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 Joder Que duro Que duro Que duro Que duro Este inicio es muy duro Chicos Pero bueno Está guapo Tío Está bastante Bastante guapo Vale Pues eso Nuestro objetivo Debería ser Ahora Obviamente no Pero derrotar A Polonia Chicos En una buena Una buena guerra Tío Una buena Buena guerra Idealmente Supongo que hubiera sido Bueno Baitear la guerra Contra Brandenburgo Por fastidiarle también Pero bueno Bueno Ahora claramente Lo que nos compensa Es entrenar Pagar deudas Evitar el desastre Desde luego Bajar esta expansión Agresiva Que es una Perdón Expansión agresiva Bajar esto Que es una locura Este War Exhaustion De hecho igual Tenemos algún rebelde Que es una putada Debería convertir Debería convertir Culturalmente Alguna provincia Debería Quizá A ver si podemos Evitar tener rebeldes Eso sería lo suyo Vale ¿Quién me daría alianza? Sajonia Dinamarca Me da alianza Moscovia Moscovia irá a la guerra Con Vale Vamos a acumular Favores con Moscovia Ya Para Esa Utópica Guerra Contra Polonia Lituania Supongo que habrá Alguna por evento ¿No? Y con Hungría Debería también En realidad Vamos a acumular Favores con Hungría Sé que quieren venir Pero para asegurarnos De que vengan ¿Vale? Vale Subimos la estabilité Y ya evitamos El desastre De la guerra Del campesinado Perfecto Vale Tenemos un problema Claramente De tierras de la corona Solo tenemos un 20% Lo cual Está claro Que se podría Solucionar Pero vamos a tener Rebeldes Y ahora mismo Quiero bajar El manpo Quiero bajar El war exhaustion Ahora necesitamos Estar un pequeño Período en paz Chicos Un pequeño Pequeño Período en paz Bajar el war exhaustion Recuperar un poco La soldadesca Puedo pedir la dieta Por ganar un poquito Más de lealtad Y obtener algún bonus Extra Mira Desarrollar Hostelburgo Me gusta Recuperar manpower O construir un mercado En Dancer Que estaría bien seguro Pero voy a optar Por desarrollar Esta provincia ¿Vale? Darle dos puntos Es retrasar un poco Más nuestras ideas Administrativas Que seguramente Serán cantidad Pero ya veremos Porque tampoco es que Vayamos como volando De puntos Mejorar la capital Por supuesto Vale Y presente en dos continentes No creo que sea posible No lo sé No lo sé No lo sé Mira Con Hungría Ya tenemos 12 favores Y Libonia Tendría que querer Venir 100% Cuando paguen la deuda Y esas cosas Son 40k Estoy seguro De que con Moscovia Adentro ganamos Tío Lo que no tengo Ningunas Reclamaciones ¿No? Expandir la orden Teutónica Eso es lo típico De tener bastante desarrollo ¿No? Buenos ingresos Nah No tengo ninguna misión De conquistar Polonia Habrá que hacerlo A las bravas Vale Voy a intentar Ponerme en 20 favores Con Hungría Y después de tener 20 favores Con Hungría Empezar a hacer Reclamaciones Rollo en esta zona La zona de Mazobia O algo así Que no es muy cara Y para empezar A conquistar Yo creo que está bien Poco a poco Va a ir siendo Más fácil Yo creo Y eso Problema La Lo de la corona Y problema Claramente también El War Exhaustion ¿No? Problema grande Me gustaría subir Relaciones con el Papa También Por intentar hacer Cositas también Del estado papal Y ya que somos Teocracia Pues que coña Tenemos que rolear Que queremos Convertirlo todo Reputación diplomática Nos vendría muy bien También Para lo que estamos Haciendo Pero no tengo dinero Ahora para hacer eso Y hay que pagar Dos deudas Pero bueno Esto ya no Cuatro deudas Bueno De esto ya nos Encargaremos ¿Vale? No pasa nada Hungría transfiere Poder de Austria Claro Hungría habría que Apurarse tío Porque Hungría En algún momento Será conquistado Por Austria Entonces tenemos Que intentar Atacar a Polonia Lo antes posible En ese aspecto Y aquí no tendría Sacar unos 7000 de Manpower Por lo menos Vale Vamos a hacer Esta misión Vale 10 de prestigio Que viene muy bien También Y ahora si Ya vamos a acumular Este poder administrativo Para sacar Las ideas nacionales Si le pudiera Pedir pasta A alguien Vale Vamos a esperar Tener 20 favores Con Hungría Y empezamos A movernos Pero pedir pasta A alguien Sería la clave A ver Misión interna Y externa Misión externa Más recuperación De Manpower En el 10% Eso es brutal Otrancia De la fe verdadera Obviamente optamos Por más Manpower Es una troleada O hacer otra cosa Vale Con suerte No nos saldrán Los rebeldes Tío Con suerte No nos saldrán Porque El hastío bélico Va a ir bajando El hastío bélico Va a ir bajando Y esto ya es muy difícil Que se rebelen O sea que Está bien Culto valdesiano Ese de mierda Perder 64 ducados Me temo Que no lo puedo hacer Aunque lo haría De buen gusto Lo haría Bien 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 a gusto Vale 19 ya con Los húngaros Si quiero aprovechar Hungría En alguna guerra Antes de que Pase a ser parte De Austria Y se están Derechas Con los otomanos Los otomanos Nos dan bastante igual En esta partida Pero siempre está bien Que pierdan los otomanos Supongo Siempre 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 está bien Que pierdan los otomanos No 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 concibo Como líneas Alternativas Temporales En las que está mal Que pierda los otomanos ¿Sabéis? Y eso La reputación diplomática Nos ayuda a sacar Favores más rápido ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Si no podemos Vale 20 Con estos A ver si podemos Pedirle algo de dinero A alguien ¿Vale? Soldados 700 soldados Nos daría orden Libona Vamos a pedírselos Vale Y esto Me reactiva El desastre Podría haberlo Acelerado Un poco Hungría No me daría Soldados ¿No? Confianza Nah Y con estos Los tengo que acumular Bueno No pasa nada Tío Creo que vamos Bien de tiempo Puedo volver A subir la estabilidad Pero En el peor De los casos Subo la estabilidad Pero vamos a intentar Acumular manpower ¿Vale? Vamos A 3 de profesionalismo Pierdo prestigio Aquí Vamos a 3 de profesionalismo Sigamos a 5 Volvemos a bajarlo O sea que estamos bien Cuando lleguemos a 7000 O así Que estamos bastante cerca También Vale Debería acumular favores Con alguien O subir relaciones ¿Puedo subir relaciones Con Austria O con el Papa? Nos da un poco igual Realmente Pero vamos a ir subiendo Relaciones con el Papa Por hacer algo Simonía 10 de influencia papal Y devoción O dinero Con el dinero Pagaríamos alguna deuda Si no me equivoco Y está bien Pagándolas Para que suba menos La inflación Y esas cosas En el momento En el que Rusia Quiera venir a la guerra Iremos Ahora Hungría No va a venir Porque estamos En otra guerra Y Rusia Y Rusia No quiere Porque nos Debe favor No tenemos Favores O sea que Cuando tengamos 10 o 20 Favores Van a venir Y con Rusia Yo creo que ganamos Seguro Lo que habrá que hacer Reclamaciones Ahora que lo pienso De hecho Bien podríamos ir Haciéndolas Nos dejó El líder militar Joder Era muy bueno Ese tío Gracias a dios Tenemos uno Que aún es decente Y estamos entrenando Las tropas Que eso las mejora Muchísimo también Vale Voy a dejar De subir Relaciones Vamos a empezar A hacer reclamaciones Contra esta gente Vamos a hacer Reclamaciones Y a ver si va Acabando la guerra Con los otomanos Mientras tanto Que son muy duros Tío Igual luego Hungría no tiene manpower Para venir a la guerra Es un clásico Pero siempre está bien Que pierdan los otomanos Y es raro Si estamos presenciando Un raro caso En el que los otomanos Pierden una guerra Al principio de la partida Bueno al principio Ha desaparecido Bizancio Bueno sigue siendo independiente Tío Igual le devuelven Provincias a Bizancio Porque no creo Que nadie le Es una guerra defensiva Y no creo que nadie Le pueda quitar Muchas provincias a Bizancio O sea No creo que nadie Le vaya a conquistar Muchas cosas ¿Sabéis? Vale eso Espero evitar el desastre Yo creo que sí Que lo evitaremos ¿Vale? Yo confío en que sí Y subir la tecnología militar Sería la polla también ¿Vale? Vale ¿Cuánto nos costaría Pagar todas las deudas? Unos 200 de oro Es que lo suyo Realmente para pagar Las deudas Es habiendo pedido Dinero en la paz ¿Vale? Expiro la tregua Con los suecos Perfecto 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 Vamos a comerciar Aquí por ejemplo Claro Novgorod se ha quedado Tocadilla Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Lo que no sé Si tengo algún rival Así interesante Dinamarca Perdón Quiero mirar los míos Novgorod y Brandenburgo Podría cambiar A Bohemia A Bohemia Por Polonia Más tarde Ya que le vamos a pegar Y le eclipsaríamos Y tal Sería bastante decente ¿Cómo va el asedio De Constantinopla? 14% Vale A ver si termina esta guerra Mientras tanto De chill Nosotros acumulando favores Así que estamos bien No hay ninguna prisa Vale Moscovia ya vendría a la guerra Perfecto Moscovia vendría Orden Livonia Debería venir El problema es que parece Que Livonia está aliado Con ellos O alguna historia Pero bueno Rusia vendría Y queremos que venga Hungría Mira Rusia es muy tocha Con Rusia ya ganaríamos Pero si viene Hungría En cuanto acabe esta guerra A ver si está bien Declaramos la guerra Y vamos a por esos húngaros Vale Hungría me llama A una guerra contra Polonia Es que quiero acudir Con Rusia Chicos No puedo aceptar Esta guerra No puedo aceptar Esta guerra Porque quiero acudir Con Rusia ¿Estás sola? Se pega con Croacia Y con Hungría No puedo acudir A esta guerra Tengo que acudir Con Rusia Pero esto me va A bajar la confianza En un punto La relación diplomática En un punto Lástima eh Y necesito reclamación Necesito una reclamación Por lo menos Hay que esperar chicos Lo siento por Hungría La dejamos un poco vendida ahí Vale 20 puntos Dime que no necesito 25 Hacemos una reclamación A ver que provincia Está bien Esto es un estado ¿No? Vale Pues vamos a pillarlo Por esta mismo Me gustaría tener más Y vamos allá Viene Moscovia Lituania igual se une más tarde El desastre no avanza Porque estamos en guerra Creo Está Wallgast Está Wallgast ¿Podemos centrarnos en echar a Wallgast De la guerra Mientras Moscovia Se ocupa de asediarle todo esto? Voy a subir la estabilidad Es barato Vale 50 y diplomático Está bien Vale Vamos a atacar aquí Están sin general Yo tengo uno de 3 de choque Vale Un mes más En septiembre Atacamos aquí 23 de agosto Ahí está Uno de septiembre Wow Han reforzado con todo No me lo esperaba No pasa nada No pasa nada Mientras tanto Rusia va a ir avanzando Y Hungría debería estar Más tranquila Si me asedian a mi Hungría debería estar Bastante más tranquila Obviamente no me mola Que me asedien todo de gratis ¿No? Voy a poner Edicto defensivo A ver Esta es la guerra De nuestra vida ¿Vale? Si tengo que pillar 80 Deudas por esta guerra Las pillaremos Vale Que acaben estos asedios Rápido Por Dios Podría mandar a mi general Ah Con este no tenemos asedio Bueno no pasa nada Vamos para Memel Eh Bien Bien la tecnología militar Claro que se me había olvidado Tío Están en la 4 ellos Vale Estamos igualados A la tecnología militar Vale Intentamos atacar aquí Por ejemplo Tío No deberían poder reforzar Por esta fortaleza Vale Mientras tanto 14 21% Este por desgracia Mierda Y aquí ¿Quién le está asediando? Polonia Le está asediando Aquí también Pero tiene que estar Con muy poquitas tropas Aquí tío El otro mono A ver si se rinde Pronto tío Seguro que eso libera Un montón de tropas De Polonia Vale A ver si podemos Atacarle aquí tío Antes de que huya Aquí reforzaría seguro Pero bueno Pero bueno Hemos levantado Un asedio Aquí no puedo atacar Por desgracia Estos asedios Por favor tío Bien El tema es que a Vilnus No le podemos echar De la guerra Y a Volgas Podría llegar Lo que pasa Que no tengo Ningún Bueno Tengo uno de dos De asedio Vale Podemos centrarnos Sin intentar echar A Volgas De la guerra Que quieras Que no está sumando 4.000 hombres Echamos a Volgas De la guerra Con este Que tiene un montón De asedio Tío Menos 42% Cayos Terode Y van a mi capital Vale Pero Cayo Esto también Vale Esto está al 49% A ver Igual no Eso sería mucho El país Tío Pero quiero ver Donde podemos Hacer una buena Batalla Tío Bohemia Tendría que estar Mejor Me extraño Ah es que está Bohemia En la guerra También Bohemia Con Ah Están violando Hungría Que putada Tío Gelibol No ha caído 35% Tío Esto es bastante Arriesgado Entonces Lo que estamos Haciendo Pero claro No puedo Pelear Hasta que Venga Rusia Está súper Ocupada Lituania Tío Menos 41% Está súper Ocupada Lituania Tío Si aguantas Mis asedios Defensividad Local Y aquí también Tengo a uno De Defensa De fuerte Tío De puta madre Podría haber puesto Antes Venga 14% Venga Por favor Si eso acaba Tío Debilitamos Un poco A nuestro rival Tío Y al final Está solo Polonia O sea Es una guerra Bastante decente Tío Solo está en Polonia Solo está Polonia En la guerra Y Rusia Está de puta madre Peleando Tío Lo que pasa Que hay fortalezas En medio Pero bueno Esto va a cansar Muchísimo Lituania Para pelear Ya que están Trayendo tropas Vale No muchas Pero bueno Mira Oh Orden Libona Me ha dado pasta ¿Puedo pedirle algo? Con favores Ducados 32 ducados Voy a pedirle dinero Podría sacar mercenarios Y forzar una batalla Aquí Que no tiene el general En cuanto termine Este asedio Expiro la tegua Con no borod No os da igual Vale A este debería Poder echarle De la guerra 50% Tío Vale Pago Que anulen Ducados Puedo pedirle Reparaciones de guerra Y saqueo de capital Sin dinero Quiero saquearle la capital Vamos a Stolp Igual saco aquí Mercenarios Vale Ya llegan los rusos Hasta mi Esto está perfecto Igual saco aquí Un ejército de mercenarios Vamos a asediar Stolp Y le pedimos paz A esta gente Una paz un poco Más generosa ¿Sabéis? Ahí está Vale Dinero A ver Saqueo ¿No? Saqueo reparaciones Y dinero Perfecto Vale Con este dinero Voy a sacar A unos mercenarios Aquí Vale Vale Reforma Han perdido Los rusos Parece Peleando Pero bueno No pasa nada Nosotros deberíamos ser capaces De ganar aquí Están sin general Están sin general Y eso es la polla Tío A ver Todo lo que podamos aguantar Todo lo que podamos Ganar tiempo Le he exiliado Estas tropas a Moscú Ha sido liada a mí En verdad Pero bueno Y antes de que refuercen Claro está Y ahora No pierden tiempo Conmigo Vale Un mes más Vamos a aguantar Un mes más Rollo Atacamos El 1 de julio ¿Vale? Ahí está Me pegan bien Pero bueno Hemos ganado Tengo alguno Con asedio Este tiene asedio Vale Vamos aquí a Plock Y este que libera Esta provincia Bueno Y mientras que se entretengan Con los rusos Me parece bien A ver No estamos Del todo cómodos En esta guerra La verdad No tengo mucho manpower Ahora si Rusia junta Todo lo que tiene Tío Me gustaría Idealmente Llamar a Livonia A la guerra Actitud contra los enemigos Tomanos derrotados Y Bizancia Y Venecia Han recibido Un montón De territorios Toma ya Vale El casus belli Es por esta provincia Tío Voy a ocuparla Que seguro Que nos da puntos Vale Vamos a ganar Influencia Aquí para el clero No pasa nada Y estos asedios Espero que vayan rápido Podría liberar Estas provincias También por el hastío Bélico Puedo llegar Vamos a liberarlas Por el hastío Bélico Vale Aunque creo que Esta se ocupa sola Neumar creo que Se ocupa sola Por Podnan Estoy pendiente De ver si me atacan Tío Porque las batallas Defensivas son malísimas Y estamos haciendo Dos asedios A la vez Es que esto Se va a asediar solo No tiene sentido Liberar Neumar ¿No? Vale Están avanzando Bastante hasta Rusia Pero porque tiene rebeldes Tienen muchas tropas Ellos Tenemos más En teoría Tío Pero No da la sensación ¿No? Vale Es que Hungría está demasiado mal Hungría está muy Muy, muy, muy mal La capital de Polonia Es Cracovia No, no Si es Cracovia Podría llegar hasta Cracovia Esto se va a asediar solo No, no se asedía solo Pues perfecto Vale Se liberó este Lo de Vamos a ir avanzando Hacia el sur Vale Y si podemos llegar A tomar Cracovia Sería la polla Tío Ahora si pueden pelear Contra Contra ellos Tío Hacerle aquí una batalla Sería guay Tío No se que hace muy bien En el ruso Cosas de la IA Chicos Ya sabéis Vamos a esperar Que caiga este asedio Voy a pillar deuda Y estamos jodidos De manpower No tengo forma De sacar manpower No Vale 8000 polacos por aquí A ver donde van A Newmark nuevamente Supongo que es porque Tienen reclamación aquí O algo En nueva tecnología Prefería bajar El asedio bélico Supongo No voy a subirla De momento Me asedía a Newmark Efectivamente Es que en el día Tenemos más tropas Pero yo no sé dónde Tío Vale Podemos ir a pelear Con ellos Vale Pero quiero que Cabe este asedio Venga por favor Perfecto Voy a juntar Las tropas Aquí están sin general Vamos a Naclo Voy a perder Admin aquí Están sin general Yo estoy como general ¿Verdad? Huyen de mí Mola el modelo De la orden Teutónica Mola bastante Pero si aquí Vamos a perder Progreso Nosotros ¿Puedo pedirle algo ya? Le pido un par De provincias Y libramos mejor La siguiente guerra Porque esta ha sido Un poco precipitada Creo que le voy a pedir Un par de provincias Y libramos mejor La siguiente guerra Vamos poco a poco ¿Le puedo pedir Unas reparaciones? Por poco Pero es que por poco Tío Confío en que no caiga Este asedio aquí Es que vamos a perder Dos asedios importantes Ahora A ver Puedo seguir Peleando la guerra Teóricamente Pero no sé Qué ganas tiene De pelear Rusia Moscovia Está en alto todavía Y Polonia Está en medio Es que tiene Muchas tropas Tío A ver En principio Estamos igualados Pero me da la sensación De que la guerra Nos puede acabar Perjudicando Alargarla más Y creo que Ahora pillar dos provincias Nos damos con un canto En los dientes ¿Sabes? En plan Esta de puta madre Ya pillaremos más En el futuro No pasa absolutamente nada Vamos allá Vamos allá Pillamos dos provincias Tío Estamos de lujo Estamos bien Tío Quitamos estos Mercenarios Y oye La siguiente guerra Ya será más tocha Ya estaremos más preparados A ver si viene Libonia A ver qué pasa con Hungría También Porque la hemos dejado ahí tirada Y bueno Espero que os more este primer capítulo Quizá podría haber Forzado un poquito más Esta guerra Las cosas como son Pero bueno Nos vemos en el siguiente Chao 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 chao